En Ho'oponopono, la energía del amor tiene un significado profundo y poderoso que transforma y sana. Es por eso que hoy mientras duermes, te acompañaré en esta meditación a abrir tu corazón y sanar desde el amor todas tus relaciones, comenzando por la más fundamental, la relación contigo. Porque para amar a otros y sanar nuestras relaciones con los demás, es fundamental estar en paz con nosotros mismos, amarnos y valorarnos. Un momento dedicado a limpiar las memorias y creencias limitantes que pueden estar bloqueando el amor en tu vida. Cierra los ojos y comienza a observar tu respiración. El aire entra y sale de tu cuerpo, lento y suave, sin prisa. Mientras te relajas, piensa en el amor. El amor que das, el amor que recibes, el amor que deseas experimentar. Coloca una mano sobre tu corazón y siente su latido. Ahora, desde el amor propio, permite que tu mente se enfoque en ese amor puro y genuino, que deseas atraer o fortalecer en tu vida. Puede ser el amor de pareja, familiar o de amigos. Puedes darle la intención que desees. No importa si estás en una relación en este momento o no. Lo importante es tu disposición a dar, recibir amor y sanar desde el amor propio, las memorias compartidas que causen conflicto en tus relaciones o que te impidan encontrar el amor de pareja. Pétalos de amor, gracias, te amo, ojos de amor. Tu propia energía comienza a cambiar. Te sientes más ligera, más ligero. En paz, más centrada, centrado. El amor fluye y trae claridad a tu mente y tu corazón. El amor es tu esencia, es tu verdad. Conecta con tu fuerza interior. Profundicemos más en esta sanación. Si te quedas dormida, dormido, estará bien. La sanación sucederá de todos modos porque ya has puesto la intención. Sígueme vos. Puedes repetir en tu mente o solo en silencio. Pétalos de amor. Gracias, te amo. Ojos de amor. Me entrego completamente a este proceso de limpieza desde el amor. Estoy dispuesta, dispuesto a liberar cualquier carga, memoria o creencia que me limite. Acepto plenamente quien soy desde el amor propio. En este momento me conecto con la fuente de mis pensamientos erróneos. Barreras, vibraciones y sentimientos. Permitiéndome soltar, limpiar, corregir y sanar. Gracias, te amo. Comprendo que para llevar paz a los demás debo primero encontrarla dentro de mí. Solo cuando calmo la turbulencia de mi mente, puedo encontrar paz en mi entorno y en mis relaciones. Pétalos de amor. Gracias, te amo. Ojos de amor. Ojos de amor. Divinidad, limpienme todo lo que está contribuyendo a que aparezcan bloqueos en el amor. En todas sus facetas. Reconozco que el amor es la fuerza que impulsa el universo y que merezco experimentarlo en todas las áreas de mi vida. Suelto cualquier temor al amor y cualquier herida pasada que haya limitado mi capacidad de amar y ser amada, amado. Lo siento por cualquier resistencia que haya mantenido hacia el amor. Perdóname por haberme cerrado al amor en el pasado. Gracias. Por la oportunidad de abrir mi corazón y experimentar el amor en su plenitud. Te amo por ser la fuente inagotable de amor en mi vida. Gracias. Te amo. Te amo. Estoy dispuesta, dispuesto a liberar todos los bloqueos que me impiden recibir y dar amor de manera plena y saludable. Agradezco por todas las relaciones amorosas en mi vida, pasadas y presentes, y por las relaciones que me han llevado a crecer y expandir mi capacidad de amar. Amor propio es el camino que elijo recorrer, lo siento por no haberme amado lo suficiente en el pasado, por favor perdóname por cualquier autorreproche que me haya causado daño. Gracias por la oportunidad de reconstruir mi relación conmigo misma, conmigo mismo. Te amo por ser la chispa divina en mi interior que me impulsa a crecer y cenar. Gracias fuente perfecta. Estoy limpiando, sanando, abriendo espacio para lo nuevo. Soy digna, digno de amor. Me permito descansar en esta verdad, sabiendo que mientras duermo, la sanación sigue ocurriendo. Pétalos de amor. Gracias. Te amo. Ojos de amor. Mi corazón sigue limpiando y recibiendo, transformando mi vida con amor y luz. El amor que estoy irradiando en este momento envuelve completamente a cada persona que se relaciona conmigo, suavizando cualquier tensión y disolviendo cualquier bloqueo. Lo siento. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Reconozco que dentro de mí, había algo erróneo que estaba manifestando aspectos que no deseaba en mi realidad. Con humildad y amor, pido perdón a mí misma, a mí mismo, por cualquier contribución consciente o inconsciente a estas experiencias. Dejo ir lo que no me sirve, lo que no se quiere quedar, y abro espacio en mi corazón para la paz y la armonía en mi vida. Gracias, te amo. Libero cualquier creencia limitante o miedo que haya obstaculizado mi habilidad para formar relaciones amorosas, saludables y significativas. Cada experiencia pasada me ha preparado para recibir un amor más profundo y auténtico en mi vida presente. Agradezco por las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento que me han llevado a un estado más elevado de conciencia amorosa. Estoy en paz con mi historia de amor. Sé que todas las relaciones tienen un propósito en mi vida. Confío en que todas mis experiencias han sido perfectas para mi evolución espiritual, para mi evolución personal y para prepararme para una conexión amorosa que sea honesta, nutritiva y enriquecedora. Mi corazón está abierto y receptivo a recibir amor puro y curativo que fluye hacia mí. Cada día me alineo con la vibración del amor verdadero y permito que este amor se manifieste en todas las áreas de mi vida. Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Ojos de amor Divinidad Pétalos de amor Sana mi corazón Sana mi corazón Las creencias, sentimientos y pensamientos que han creado relaciones que no vibran conmigo. Corta todo vínculo, atadura, pacto y hazme libre. Pétalos de amor Agradezco esas historias porque me han hecho fuerte y me han enseñado a valorarme. Te entrego las memorias que me limitan a encontrar el verdadero amor, mantener una relación de pareja estable. Entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados y transmutados con el poder infinito del amor. Gracias, te amo Soy digna, digna de amor y merezco ser amada a amado. Mi corazón está abierto al amor y recibo amor en abundancia. El amor llega a mi vida de manera natural y con facilidad. Atraigo relaciones amorosas, saludables y llenas de respeto. Me amo a mí misma, a mí mismo y eso atrae más amor a mi vida. Estoy rodeada, rodeado de amor y todo está bien en mi mundo. Mi relación está llena de amor, comprensión y apoyo mutuo. El amor que busco también me está buscando. Merezco una relación llena de amor, alegría y armonía. El amor es mi derecho divino y lo acepto con gratitud. Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Ojos de amor Sigo respirando desde el amor, dejándome llevar por esta energía que se transforma en una luz dorada Y se extiende por todo mi cuerpo. Cada célula se llena de amor. Cada parte de mí se ilumina y se renueva. Con esta energía amorosa estoy transformando esta situación, la relación conmigo, la relación con los demás. Atraigo y fortalezco mi relación de pareja, la relación con mis familiares, amigos. Pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Me amo Me acepto Me valoro tal como soy El pilar fundamental El pilar fundamental sobre el cual se construyen todas mis relaciones es el amor propio. Pétalos de amor Reconozco y acepto mis propias luces y sombras Abrazo cada aspecto de amor Abrazo cada aspecto de mí sin juicio Me amo Me acepto Me valoro tal como soy Gracias, te amo Hago reinar permanentemente el amor, la paz y la alegría en mí y alrededor de mí, para mi más alto beneficio y el más alto beneficio para todos. El amor verdadero llega a mi vida para quedarse. Todo mi ser se llena de amor ahora. El poder de atracción se manifiesta en mi vida. Sé que en este instante, ese amor bondadoso que me pertenece, está pensándome, esperándome, soñando, confiando en el tiempo perfecto para nuestro encuentro. Divinidad Limpia en mí Todo lo que está contribuyendo a que aparezcan situaciones desagradables con el amor en mi vida. Reconozco que la base de esta situación reside en mi propia mente, en los sentimientos que albergué y en las memorias y creencias que acogí en mi corazón. Asumo la responsabilidad completa por haber dado vida a esta realidad y te pido que me guíes hacia la sanación. Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Expreso gratitud por la oportunidad de sanar. Acepto con gratitud el amor que fluye hacia mí y a través de mí, creando un ciclo continuo de sanación y transformación. El amor divino fluye a través de mí en todo momento y me doy cuenta de que merezco recibirlo de manera plena y abundante. Se disuelven las barreras Las memorias sobre el amor se transforman en luz Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Perdono cualquier experiencia pasada que haya afectado mi capacidad de amar y ser amada, amado. Elijo soltar cualquier resentimiento y abrir mi corazón al amor incondicional Me perdono a mí por cualquier autocrítica o autolimitación que haya experimentado en relación con el amor Elijo amarme y aceptarme completamente, tal como soy Elijo amarme y aceptarme completamente, tal como soy De mí misma o de mí mismo y de los demás De mí misma o de mí mismo y de los demás Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Ojos de amor Cada día mi capacidad de dar y recibir amor crece El amor en mi vida es constante y siempre está presente Mis relaciones están llenas de amor y felicidad El amor verdadero llega a mí en el momento perfecto Estoy rodeada, rodeada de personas que me aman y me apoyan Amo y acepto a los demás, tal como son Mi vida está llena de amor, alegría y gratitud El amor y la paz llenan mi corazón y mi alma Estoy en armonía con mi pareja y juntos creamos un amor doradero El amor fluye libremente hacia mí y desde mi corazón Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Como un acto de amor hacia mí misma o hacia mí mismo Sigo practicando el autocuidado y la autoaceptación Reconozco que merezco ser amada o amado de la misma manera que amo a los demás Con compasión, comprensión y respeto Visualizo y afirmo que estoy atrayendo una relación amorosa Basada en la confianza mutua, la comunicación abierta y el apoyo incondicional Estoy lista, estoy listo para compartir mi vida con alguien que valore y celebre mi verdadero ser Divinidad Divinidad, limpia en mí todas las memorias de dolor con respecto al amor propio Divinidad, limpia en mí todas las memorias de dolor con respecto al amor propio Divinidad, limpia en mí todas las memorias de dolor con respecto a mis relaciones y el amor en todas sus formas Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Soy un imán poderoso para el amor verdadero y doradero en mi vida Atraigo a mí la pareja ideal con facilidad y gracia El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas, profundas y significativas que enriquecen mi vida Mi corazón está abierto y receptivo a recibir el amor puro y curativo que fluye hacia mí desde el universo Estoy alineada con la vibración del amor incondicional Todo mi ser irradia amor y lo reflejo en todas mis relaciones Me amo y me valoro completamente Esta auto aceptación y amor propio atraen a personas que también me aman y me valoren Visualizo y afirmo que mi vida está llena de relaciones amorosas, armoniosas y llenas de alegría Cada día me conecto más profundamente con mi propia esencia amorosa y esto se refleja en todas las conexiones que formo El amor fluye libremente a través de mí Soy un canal abierto para recibir y dar amor en abundancia Confío en el proceso divino del amor Confío en el proceso divino del amor Confío en el proceso divino del amor Estoy segura, seguro de que el amor verdadero llega a mí en el momento perfecto y de la manera perfecta Soy gratitud por el amor que ya tengo y por el amor que está por venir Mi vida está llena de amor en todas sus formas Pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Pétalos de amor Agradezco por la oportunidad de limpiar Dejo ir esa programación que hasta ahora no me dejaba avanzar Permito que la divinidad se encargue Estoy en paz Amo y acepto profundamente la paz y la tranquilidad que puedo lograr en mis momentos de quietud Sin importar lo que suceda en el día a día El amor, la serenidad y la paz me acompañan siempre Agradezco el flujo natural de paz y regocijo que puedo manifestar en mi vida desde el amor propio Yo soy amor Yo soy merecimiento Pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Ojos de amor Mis emociones están en perfecto equilibrio Yo deseo atraer todo lo bueno a mi vida Yo deseo atraer todo lo bueno a mi vida Soy merecedora, merecedor del amor en todas sus formas y expresiones Mi paz es mi responsabilidad Mi paz es mi responsabilidad Yo soy amor en total plenitud Todo está bien ahora Estoy agradecida, agradecido por este momento Pétalos de amor Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Declaro y afirmo que mi cuerpo y mi ser entero son un canal perfecto para la expresión del amor incondicional Solo me expreso con amor y afecto Y en consecuencia recibo palabras de amor y afecto de los demás Me sumerjo en el amor puro de la divinidad en mí Y atraigo relaciones sanas Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser Merezco todo lo bueno para ser completamente feliz Merezco todo lo bueno para ser completamente feliz La verdad Tiene lugar en mi mente y en mi corazón Y hago reinar Permanentemente el amor La paz Y la alegría en mí Y alrededor de mí Para mi más alto beneficio Y el más alto beneficio Para todos Para todos Gracias, te amo Me entrego completamente A este proceso de limpieza desde el amor Estoy dispuesta, dispuesto A liberar cualquier carga, memoria o creencia que me limite Acepto plenamente quien soy desde el amor propio En este momento me conecto con la fuente de mis pensamientos erróneos Barreras, vibraciones y sentimientos Permitiéndome soltar, limpiar, corregir y sanar Gracias, te amo Comprendo que para llevar paz a los demás Debo primero encontrarla dentro de mí Solo cuando calmo la turbulencia de mi mente Puedo encontrar paz en mi entorno y en mis relaciones Pétalos de amor Gracias, te amo Ojos de amor Divinidad Limpienme Todo lo que está contribuyendo a que aparezcan Bloqueos en el amor En todas sus facetas Reconozco que el amor es la fuerza que impulsa el universo Y que merezco experimentarlo en todas las áreas de mi vida Suelto cualquier temor al amor Y cualquier herida pasada Que haya limitado mi capacidad de amar y ser amada Amado Lo siento Por cualquier resistencia que haya mantenido hacia el amor Perdóname Por haberme cerrado al amor en el pasado Gracias Por la oportunidad de abrir mi corazón Y experimentar el amor en su plenitud Te amo Por ser la fuente inagotable de amor en mi vida Gracias Te amo Estoy dispuesta Dispuesto a liberar Todos los bloqueos que me impiden recibir y dar amor De manera plena y saludable Agradezco Por todas las relaciones amorosas en mi vida Pasadas y presentes Y por las relaciones Que me han llevado a crecer Y expandir mi capacidad de amar Amor propio Es el camino Es el camino que elijo recorrer Lo siento Por no haberme amado lo suficiente en el pasado Por favor perdóname Por cualquier autorreproche Que me haya causado daño Gracias Por la oportunidad de reconstruir mi relación conmigo misma Conmigo mismo Te amo Por ser la chispa divina en mi interior Que me impulsa a crecer Y cenar Gracias Fuente perfecta Estoy limpiando Sanando Abriendo espacio para lo nuevo Soy digna Digno de amor Y me permito descansar En esta verdad Sabiendo que mientras duermo La sanación La sanación Sigue ocurriendo Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Mi corazón Sigue limpiando Y recibiendo Transformando mi vida con amor Y luz El amor que estoy irradiando en este momento Envuelve completamente a cada persona Que se relaciona conmigo Suavizando cualquier tensión Y disolviendo Cualquier bloqueo Lo siento Por favor perdóname Reconozco que dentro de mi Había algo erróneo Que estaba manifestando Aspectos que No deseaba en mi realidad Con humildad y amor Pido perdón a mi misma A mi mismo Por cualquier contribución Consciente o inconsciente A estas experiencias Dejo ir lo que no me sirve Lo que no se quiere quedar Y abro espacio en mi corazón Para la paz y la armonía en mi vida Gracias te amo Libero cualquier creencia Limitante o miedo Que haya obstaculizado Mi habilidad Para formar relaciones amorosas Saludables Y significativas Cada experiencia pasada Me ha preparado Para recibir Un amor más profundo Y auténtico En mi vida presente Agradezco Por las lecciones aprendidas Y las oportunidades De crecimiento Que me han llevado Que me han llevado A un estado más elevado De conciencia Amorosa Estoy en paz Con mi historia de amor Sé que todas las relaciones Tienen un propósito En mi vida Confío en que todas mis experiencias Han sido perfectas Para mi evolución espiritual Para mi evolución personal Y para prepararme Para una conexión amorosa Que sea honesta Nutritiva Y enriquecedora Mi corazón Está abierto Y receptivo A recibir amor puro Y curativo Que fluye Hacia mí Cada día Me alineo Con la vibración Del amor verdadero Y permito Que este amor Se manifieste En todas las áreas De mi vida Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Divinidad Sana mi corazón Las creencias Sentimientos Y pensamientos Que han creado relaciones Que no vibran conmigo Corta todo vínculo Atadura Pacto Y hazme libre Agradezco Esas historias Porque Me han hecho fuerte Y me han enseñado A valorarme Te entrego Las memorias Que me limitan A encontrar El verdadero amor Mantener una relación De pareja estable Entrego Mis pensamientos Mis emociones Mis sentidos A tu disposición Para que obres En ellos Y sean transformados Y transmutados Con el poder Infinito Del amor Gracias Te amo Soy digna Digno de amor Y merezco ser amada Amado Mi corazón Está abierto Al amor Y recibo amor En abundancia El amor Llega a mi vida De manera natural Y con facilidad Atraigo relaciones amorosas Saludables Y llenas de respeto Me amo A mi misma A mi mismo Y eso Atrae más amor A mi vida Estoy rodeada Rodeado de amor Y todo está bien En mi mundo Mi relación Está llena de amor Comprensión Y apoyo Mútuo El amor Que busco También me está Buscando Merezco Merezco Una relación Llena de amor Alegría Y armonía El amor Es mi derecho Divino Y lo acepto Con gratitud Pétalos Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos De amor Sigo respirando Desde el amor Dejándome Dejándome llevar Por esta energía Que se transforma En una luz dorada Y se extiende Por todo mi cuerpo Cada célula Se llena de amor Cada parte de mí Se ilumina Y se renueva Con esta energía Amorosa Estoy transformando Esta situación La relación Conmigo La relación Con los demás Atraigo Y fortalezco Mi relación De pareja La relación Con mis familiares Amigos Amigos Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Me amo Me acepto Me valoro Tal como soy El pilar fundamental Sobre el cual Se construyen Todas mis relaciones Es el amor Lo propio Reconozco Y acepto Mis propias Luces Y sombras Abrazo Abrazo cada aspecto De mí Sin juicio Me amo Me acepto Me valoro Tal como soy Gracias Te amo Gracias Te amo Hago reinar Permanentemente El amor La paz La paz El poder De atracción Se manifiesta En mi vida Sé que en este instante Ese amor bondadoso Que me pertenece Está pensándome Esperándome Soñando Confiando Confiando En el tiempo Perfecto Para nuestro Encuentro Divinidad Limpia en mí Todo lo que está Contribuyendo A que aparezcan Situaciones Desagradables Con el amor En mi vida Reconozco Que la base De esta situación Reside En mi propia mente En los sentimientos Que albergué Y en las memorias Y creencias Que acogí En mi corazón Asumo La responsabilidad Completa Por haber dado vida A esta realidad Y te pido Que me guíes Hacia la sanación Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos De amor Expreso gratitud Por la oportunidad De sanar Acepto con gratitud El amor Que fluye Hacia mí Y a través De mí Creando Un ciclo Continuo De sanación Y transformación El amor Divino Fluye A través De mí En todo momento Y me doy cuenta De que merezco Recibirlo De manera Plena Y abundante Se disuelven Las barreras Las memorias Sobre el amor Se transforman En luz Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos Ojos De amor Perdono Cualquier experiencia Pasada Que haya afectado Mi capacidad De amar Y ser amada Amado Elijo Soltar Cualquier resentimiento Y abrir mi corazón Al amor incondicional Me perdono A mí Por Cualquier Autocrítica O autolimitación Que haya experimentado En relación Con el amor Elijo Amarme Y aceptarme Completamente Tal como soy Honro Mi proceso De sanación Y me permito Recibir El amor Y apoyo Incondicional De mí Misma O de mí Mismo Y de los Y de los demás Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos Ojos De amor Cada día Mi capacidad De dar Y recibir Amor Crece El amor El amor En mi vida Es constante Y siempre Está presente Mis relaciones Mis relaciones Están llenas Están llenas De amor Y felicidad El amor Verdadero Llega a mí En el momento Perfecto Perfecto Estoy rodeada 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 De personas Que me aman Y me apoyan Amo Amo Y acepto A los demás Tal como son Mi vida Está llena De amor Alegría Y gratitud El amor Y la paz Llena En mi corazón Y mi alma Estoy en armonía Con mi pareja Y juntos Creamos Un amor Duradero El amor Fluye Libremente Hacia mí Y desde mi corazón Pétalos De amor Gracias Te amo Ojos De amor Como un acto De amor Hacia mí misma O hacia mí mismo Sigo practicando El autocuidado Y la autoaceptación Reconozco Que merezco Ser amada Amado De la misma manera Que amo A los demás Con confianza Compasión Comprensión Y respeto Visualizo Y afirmo Que estoy atrayendo A una relación Amorosa Basada en la Confianza mutua La comunicación Abierta Y el apoyo Incondicional Estoy lista Estoy lista Estoy listo Para compartir Mi vida Con alguien Que valore Y celebre Mi verdadero ser Divinidad Divinidad Limpia en mí Todas las memorias De dolor Con respecto Al amor propio Divinidad Limpia en mí Todas las memorias De dolor Con respecto Al amor De pareja Divinidad Limpia en mí Todas las memorias De dolor Con respecto A mis relaciones Y el amor En todas Sus formas Pétalos de amor Pétalos de amor Te amo Ojos de amor Soy un imán Poderoso Para el amor Verdadero Y doradero En mi vida Atraigo a mí La pareja ideal Con facilidad Y gracia El universo Conspira a mi favor Para manifestar Relaciones amorosas Profundas Y significativas Que enriquecen Mi vida Mi corazón Mi corazón Está abierto Y receptivo A recibir El amor Puro Y curativo Que fluye Hacia mí Desde el universo Estoy alineada Estoy alineada Con la vibración Del amor Incondicional Todo mi ser Todo mi ser Irradia amor Y lo reflejo En todas Mis relaciones Me amo Me amo Me amo y me valoro Amorosas 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 Y llenas De alegría Cada día me conecto más profundamente con mi propia esencia amorosa y esto se refleja en todas las conexiones que formo. El amor fluye libremente a través de mí, soy un canal abierto para recibir y dar amor en abundancia. Confío en el proceso divino del amor. Estoy segura, seguro de que el amor verdadero llega a mí en el momento perfecto y de la manera perfecta. Soy gratitud por el amor que ya tengo y por el amor que está por venir. Mi vida está llena de amor en todas sus formas. Pétalos de amor. Gracias, te amo. Ojos de amor. Agradezco todo lo que llega a mi vida. Agradezco por la oportunidad de limpiar. Dejo ir esa programación que hasta ahora no me dejaba avanzar. Permito que la divinidad se encargue. Estoy en paz. Amo y acepto profundamente la paz y la tranquilidad que puedo lograr en mis momentos de quietud. Sin importar lo que suceda en el día a día, el amor, la serenidad y la paz me acompañan siempre. Agradezco el flujo natural de paz y regocijo que puedo manifestar en mi vida desde el amor propio. Yo soy amor. Yo soy merecimiento. Pétalos de amor. Gracias, te amo. Ojos de amor. Mis emociones están en perfecto equilibrio. Yo decido atraer todo lo bueno a mi vida. Soy merecedora, merecedor del amor en todas sus formas y expresiones. Mi paz es mi responsabilidad. Yo soy amor en total plenitud. Todo está bien ahora. Estoy agradecida, agradecido por este momento. Pétalos de amor. Gracias, te amo. Ojos de amor. Declaro y afirmo que mi cuerpo y mi ser entero son un canal perfecto para la expresión del amor incondicional. Solo me expreso con amor y afecto, y en consecuencia recibo palabras de amor y afecto de los demás. Me sumerjo en el amor puro de la divinidad en mí, y atraigo relaciones sanas. Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser. Merezco todo lo bueno para ser completamente feliz. Solo el amor, la luz y la verdad tienen lugar en mi mente y en mi corazón. Y hago reinar permanentemente el amor, la paz y la alegría en mí y alrededor de mí. Para mi más alto beneficio y el más alto beneficio para todos. Gracias, te amo. Me entrego completamente a este proceso de limpieza desde el amor. Estoy dispuesta, dispuesto, a liberar cualquier carga, memoria o creencia que me limite. Acepto plenamente quien soy desde el amor propio. En este momento me conecto con la fuente de mis pensamientos erróneos, barreras, vibraciones y sentimientos. Permitiéndome soltar, limpiar, corregir y sanar. Gracias, te amo. Comprendo que para llevar paz a los demás, debo primero encontrarla dentro de mí. Solo cuando calmo la turbulencia de mi mente, puedo encontrar paz en mi entorno y en mis relaciones. Pétalos de amor. Gracias, te amo. Ojos de amor. Ojos de amor. Ojos de amor. Ojos de amor. Divinidad, limpienme todo lo que está contribuyendo a que aparezcan bloqueos en el amor. En todas sus facetas. Reconozco que el amor es la fuerza que impulsa el universo y que merezco experimentarlo en todas las áreas de mi vida. Suelto. Suelto cualquier temor al amor y cualquier herida pasada que haya limitado mi capacidad de amar y ser amada. Amado. 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 de amor en mi vida gracias te amo estoy dispuesta dispuesto a liberar todos los bloqueos que me impiden recibir y dar amor de manera plena y saludable agradezco por todas las relaciones amorosas en mi vida pasadas y presentes y por las relaciones que me han llevado a crecer y expandir mi capacidad de amar amor propio es el camino que elijo recorrer lo siento por no haberme amado lo suficiente en el pasado por favor perdóname por cualquier autorreproche que me haya causado daño gracias por la oportunidad de reconstruir mi relación conmigo misma conmigo mismo te amo por ser la chispa divina en mi interior que me impulsa a crecer y cenar gracias fuente perfecta fuente perfecta estoy limpiando sanando abriendo espacio para lo nuevo soy digna digno de amor me permito descansar en esta verdad sabiendo que mientras duermo la sanación sigue ocurriendo pétalos de amor gracias te amo ojos de amor mi corazón sigue limpiando y recibiendo transformando mi vida con amor y luz el amor que estoy irradiando en este momento envuelve completamente a cada persona que se relaciona conmigo suavizando cualquier tensión y disolviendo cualquier bloqueo lo siento por favor perdóname reconozco reconozco que dentro de mi había algo erróneo que estaba manifestando aspectos que no deseaba en mi realidad con humildad y amor pido perdón a mi misma a mi mismo por cualquier contribución inconsciente o inconsciente o inconsciente a estas experiencias dejo ir lo que no me sirve lo que no se quiere quedar y abro espacio en mi corazón para la paz y la armonía en mi vida gracias te amo libero cualquier creencia limitante o miedo que haya obstaculizado mi habilidad para formar relaciones amorosas saludables y significativas cada experiencia pasada me ha preparado para recibir un amor más profundo y auténtico en mi vida presente agradezco por las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento que me han llevado a un estado más elevado de conciencia amorosa estoy en paz con mi historia de amor sé que todas las relaciones tienen un propósito en mi vida confío en que todas mis experiencias han sido perfectas para mi evolución espiritual para mi evolución personal y para prepararme para una conexión amorosa que sea honesta nutritiva y enriquecedora mi corazón mi corazón está abierto y receptivo a recibir amor puro y curativo que fluye hacia mí cada día cada día me alineo con la vibración del amor verdadero y permito que este amor se manifieste en todas las áreas de mi vida pétalos de amor pétalos de amor te amo ojos de amor divinidad sana mi corazón las creencias sentimientos y pensamientos que han creado relaciones que no vibran conmigo corta todo vínculo atadura pacto y hazme libre agradezco esas historias porque me han hecho fuerte y me han enseñado a valorarme te entrego las memorias que me limitan a encontrar el verdadero amor mantener una relación de pareja estable entrego mis pensamientos mis emociones mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados y transmutados con el poder infinito del amor gracias te amo soy digna digno de amor y merezco ser amada amado mi corazón está abierto al amor y recibo amor en abundancia el amor llega a mi vida de manera natural y con facilidad atraigo relaciones amorosas saludables y llenas de respeto me amo a mi misma a mi mismo y eso atrae más amor a mi vida estoy rodeada rodeado de amor y todo está bien en mi mundo mi relación está llena de amor comprensión y apoyo mutuo el amor que busco también me está buscando merezco una relación llena de amor alegría y armonía el amor es mi derecho divino y lo acepto con gratitud pétalos de amor gracias te amo ojos de amor sigo respirando desde el amor dejándome llevar por esta energía que se transforma en una luz dorada y se extiende por todo mi cuerpo cada célula se llena de amor cada parte de mí se ilumina y se renueva con esta energía amorosa estoy transformando esta situación la relación conmigo la relación con los demás atraigo y fortalezco mi relación de pareja la relación con mis familiares amigos pétalos pétalos de amor gracias te amo ojos de amor me amo me acepto me valoro tal como soy el pilar fundamental sobre el cual se construyen todas mis relaciones es el amor es el amor propio reconozco y acepto mis propias luces y sombras abrazo cada aspecto de mí sin juicio me amo me amo me acepto me valoro tal como soy gracias gracias te amo hago hago reinar permanentemente el amor la paz y la alegría en mí y alrededor de mí para mi más alto beneficio y el más alto beneficio para todos el amor el amor verdadero llega a mi vida para quedarse todo mi ser se llena de amor ahora el poder de atracción se manifiesta en mi vida sé que en este instante ese amor bondadoso que me pertenece está pensándome esperándome soñando confiando en el tiempo perfecto para nuestro encuentro divinidad limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezcan situaciones desagradables con el amor en mi vida reconozco que la base de esta situación reside en mi propia mente en los sentimientos que albergué y en las memorias y creencias que acogí en mi corazón asomó la responsabilidad completa por haber dado vida a esta realidad y te pido que me guíes hacia la sanación pétalos pétalos de amor gracias te amo ojos de amor expreso gratitud por la oportunidad de sanar acepto con gratitud el amor que fluye hacia mí y a través de mí creando un ciclo continuo de sanación y transformación el amor divino fluye a través de mí en todo momento y me doy cuenta de que merezco recibirlo de manera plena y abundante se disuelven las barreras las memorias sobre el amor se transforman en luz pétalos de amor gracias te amo ojos de amor perdono cualquier experiencia pasada que haya afectado mi capacidad de amar y ser amada amado elijo soltar cualquier resentimiento y abrir mi corazón al amor incondicional me perdono a mí por cualquier autocrítica o autolimitación que haya experimentado en relación con el amor elijo amarme y aceptarme completamente tal como soy honro mi proceso de sanación y me permito recibir el amor y apoyo incondicional de mí misma o de mí mismo y de los demás pétalos de amor pétalos de amor pétalos de amor te amo ojos de amor pétalos de amor y recibir amor crece. El amor en mi vida es constante y siempre está presente. Mis relaciones están llenas de amor y felicidad. El amor verdadero llega a mí en el momento perfecto. Estoy rodeada rodeada de personas que me aman y me apoyan. Amo y acepto a los demás tal como son. Mi vida está llena de amor alegría y gratitud. El amor y la paz llenan mi corazón y mi alma. Estoy en armonía con mi pareja y juntos creamos un amor duradero. El amor fluye libremente hacia mí y desde mi corazón. Pétalos de amor Gracias te amo Ojos de amor Como un acto de amor hacia mí misma o hacia mí mismo sigo practicando el autocuidado y la autoaceptación. Reconozco que merezco ser amada o amado de la misma manera que amo a los demás con compasión comprensión y respeto. Visualizo y afirmo que estoy atrayendo una relación amorosa basada en la confianza mutua la comunicación abierta y el apoyo incondicional. Estoy lista estoy listo para compartir mi vida con alguien que valore y celebre mi verdadero ser. Divinidad Limpia en mí todas las memorias de dolor con respecto al amor propio. Divinidad Limpia en mí todas las memorias de dolor con respecto al amor de pareja. Limpia en mí Limpia en mí todas las memorias de dolor con respecto a mis relaciones y el amor en todas sus formas. Pétalos de amor Gracias te amo Ojos de amor Ojos de amor Soy un imán poderoso para el amor verdadero y doradero en mi vida Atraigo a mí la pareja ideal con facilidad y gracia El universo conspira a mi favor para manifestar relaciones amorosas profundas y significativas que enriquecen mi vida Mi corazón está abierto y receptivo a recibir el amor puro y curativo que fluye hacia mí desde el universo Estoy alineada con la vibración del amor incondicional Todo mi ser irradia amor y lo reflejo en todas mis relaciones Me amo y me valoro completamente Esta auto aceptación y amor propio atraen a personas que también me aman y me valoren Visualizo y afirmo que mi vida está llena de relaciones amorosas armoniosas y llenas de alegría Cada día me conecto más profundamente con mi propia esencia amorosa y esto se refleja en todas las conexiones que formo El amor fluye libremente a través de mí Soy un canal abierto para recibir y dar amor en abundancia Confío en el proceso divino del amor Estoy segura seguro de que el amor verdadero llega a mí en el momento perfecto y de la manera perfecta Soy gratitud por el amor que ya tengo y por el amor que está por venir Mi vida está llena de amor en todas sus formas Pétalos de amor Gracias te amo Ojos de amor Agradezco todo lo que llega a mi vida Agradezco por la oportunidad de limpiar Dejo ir esa programación que hasta ahora no me dejaba avanzar Permito que la divinidad se encargue Estoy en paz Amo y acepto profundamente la paz y la tranquilidad que puedo lograr en mis momentos de quietud Sin importar lo que suceda en el día a día el amor la serenidad y la paz me acompañan siempre Agradezco el flujo natural de paz y regocijo que puedo manifestar en mi vida desde el amor propio Yo soy amor Yo soy merecimiento Pétalos de amor Gracias te amo Ojos de amor Mis emociones están en perfecto equilibrio Yo decido atraer todo lo bueno a mi vida Soy merecedora merecedor del amor en todas sus formas y expresiones Mi paz es mi responsabilidad Yo soy amor en total plenitud Todo está bien ahora Estoy agradecida agradecido por este momento Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Declaro y afirmo que mi cuerpo y mi ser entero son un canal perfecto para la expresión del amor incondicional Solo me expreso con amor y afecto y en consecuencia recibo palabras de amor y afecto de los demás Me sumerjo en el amor puro de la divinidad de mí y atraigo relaciones sanas Merezco Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser Merezco todo lo bueno para ser completamente feliz Solo el amor y el más alto beneficio para todos Gracias Te amo Divinidad Limpie en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezcan bloqueos en el amor en todas sus facetas Reconozco que el amor es la fuerza que impulsa el universo y que merezco experimentarlo en todas las áreas de mi vida Suelto cualquier temor al amor y cualquier herida pasada que haya limitado mi capacidad de amar y ser amada Amado Lo siento por cualquier resistencia que haya mantenido hacia el amor Perdóname Perdóname por haberme cerrado al amor en el pasado Gracias por la oportunidad de abrir de abrir mi corazón perdón y experimentar y experimentar el amor en su plenitud Te amo por ser la fuente inagotable de amor de amor de amor en mi vida Gracias Te amo Estoy dispuesta dispuesto a liberar todos los bloqueos todos los bloqueos que me impiden recibir y dar amor de manera plena y saludable Agradezco por todas las relaciones amorosas en mi vida pasadas y presentes y por las relaciones que me han llevado a crecer y expandir mi capacidad de amar Amor propio Es el camino que elijo recorrer Lo siento por no haberme amado lo suficiente en el pasado Por favor perdóname por cualquier autorreproche que me haya causado daño Gracias por la oportunidad de reconstruir mi relación conmigo misma conmigo mismo Te amo por ser la chispa divina en mi interior que me impulsa a crecer y cenar Gracias Fuente Perfecta Fuente Perfecta Estoy limpiando sanando abriendo espacio para lo nuevo Soy digna digno de amor Me permito descansar en esta verdad sabiendo que mientras duermo la sanación sigue ocurriendo Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Mi corazón sigue limpiando y recibiendo Transformando mi vida con amor y luz El amor que estoy irradiando en este momento envuelve completamente a cada persona que se relaciona conmigo suavizando cualquier tensión y disolviendo cualquier bloqueo Lo siento Por favor perdóname Reconozco que dentro de mi había algo erróneo que estaba manifestando aspectos que no deseaba en mi realidad Con humildad de amor Pido perdón a mí misma a mí mismo por cualquier contribución consciente o inconsciente a estas experiencias Dejo ir lo que no me sirve lo que no se quiere quedar y abro espacio en mi corazón para la paz y la armonía en mi vida Gracias Te amo Libero cualquier creencia limitante o miedo que haya obstaculizado mi habilidad para formar relaciones amorosas saludables y significativas y significativas Cada experiencia pasada me ha preparado para recibir un amor más profundo y auténtico en mi vida presente agradezco por las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento que me han llevado a un estado más elevado de conciencia amorosa Estoy en paz con mi historia de amor Sé que todas las relaciones tienen un propósito en mi vida Confío en que todas mis experiencias han sido perfectas para mi evolución espiritual para mi evolución personal y para prepararme para una conexión amorosa que sea honesta nutritiva y enriquecedora Mi corazón está abierto y receptivo a recibir amor puro y curativo que fluye hacia mí Cada día me alineo con la vibración del amor verdadero y permito que este amor se manifieste en todas las áreas de mi vida Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Divinidad Sana mi corazón Las creencias Sentimientos Y pensamientos Que han creado relaciones que no vibran conmigo Corta todo vínculo Atadura Pacto Y hazme libre Agradezco esas historias porque me han hecho fuerte y me han enseñado a valorarme Te entrego las memorias que me limitan a encontrar el verdadero amor Mantener una relación de pareja estable Entrego mis pensamientos mis emociones mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados y transmutados con el poder infinito del amor Gracias Te amo Soy digna Digno de amor y merezco ser amada amado Mi corazón está abierto al amor y recibo amor en abundancia El amor llega a mi vida de manera natural y con facilidad Atraigo relaciones amorosas saludables y llenas de respeto Me amo a mi misma a mi mismo y eso atrae más amor a mi vida Estoy rodeada rodeado de amor y todo está bien en mi mundo Mi relación está llena de amor comprensión y apoyo mutuo El amor que busco también me está buscando merezco una relación llena de amor alegría y armonía El amor es mi derecho divino y lo acepto con gratitud Pétalos de amor Gracias te amo Ojos de amor Sigo respirando desde el amor dejándome llevar por esta energía que se transforma en una luz dorada y se extiende por todo mi cuerpo Cada célula se llena de amor Cada parte de mí se ilumina y se renueva Con esta energía amorosa estoy transformando esta situación la relación conmigo la relación con los demás Atraigo y fortalezco mi relación de pareja la relación con mis familiares amigos Pétalos de amor Gracias te amo Ojos de amor Me amo Me acepto Me valoro tal como soy El pilar fundamental sobre el cual se construyen todas mis relaciones es el amor es el amor propio Reconozco y acepto mis propias luces y sombras Abrazo cada aspecto de mí sin juicio Me amo Me amo Me acepto me valoro tal como soy Gracias Te amo Hago reinar Hago reinar Pétalos de amor Gracias Te amo Ojos de amor Pétalos 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 de amor